Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Laifache del canal Menos visitado off the planet Como vosotros ya sabréis Bueno señoras y señores Acaba de finalizar el partido entre Las Palmas y el Real Madrid Hemos estado aquí viviendo el streaming Con no mucha emoción la verdad Porque ha sido un partido muy decepcionante Otro pinchazo del Real Madrid Resultado final 2 a 2 Las Palmas 2, Real Madrid 2 Un partido nefasto por parte del Real Madrid Ya son muchos los que venimos viendo de esta manera La verdad es que el Real Madrid no termina de arrancar Estamos jugando muy mal todos los partidos Algunos hemos tenido suerte de sacarlos adelante Incluso con mucha suerte como el del Champions Pero realmente jugando así a este fútbol Pues tarde o pronto iban a venir los pinchazos Y llevamos dos pinchazos seguidos Primero contra el Villarreal el otro día Hoy contra Las Palmas Un equipo como Las Palmas que la verdad ha empezado muy bien la temporada Y ha demostrado que le gusta jugar muchísimo al fútbol A la posesión, al buen fútbol Pero bueno, tampoco se puede decir que Las Palmas haya hecho un partidazo increíble Que nos haya puesto grandes aprietos Pero la verdad es que han llegado dos veces y nos han metido dos goles Por lo tanto, en Real Madrid Pues se tienen que mirar las cosas Y la verdad, encima nos hemos puesto las dos veces por delante del marcador Y no podemos dejar que se nos pongan empate otra vez Después de ponernos por delante La verdad, o sea, esto en Real Madrid lo tiene que trabajar más No puede ser que cualquier equipo esté mejor trabajado que el Madrid No lo entiendo, te lo juro En fin, en Real Madrid salió con una alineación titular de Kiko Casilla en portería Una defensa formada por Carvajal por la derecha Nacho por la izquierda como novedad Sergio Ramos y Varane que repetían como centrales Después del desastre total y asunto que hicieron el otro día en Villarreal Por cierto, Sergio Ramos ha visto hoy la quinta amarilla en apenas seis jornadas O sea, el tío está totalmente on fire, pegando palos a diestro y siniestro Y ya se va a perder el siguiente partido, nada más y nada menos En centro de campo formado por Toni Kroos, Luka Modric y Asensio Señoras y señores, hoy Asensio era la novedad Asensio unos días está sin convocar Otro día juega de titular Es una cosa que tampoco acabo de entender muy bien Pero bueno, hoy ha sido titular y por cierto ha marcado el primer gol del Real Madrid De un rebote, hay que decir, porque los dos goles del Real Madrid han venido de un rebote La primera jugada ha sido un disparo tras una gran jugada de Nacho Que ha rechazado al portero y le ha venido el rebote a Asensio Que se lo ha tenido que empujar de cabeza Y el segundo gol ha sido un disparo de Cristiano Ronaldo Y el rechace lo ha cogido Benzema, que por cierto ha salido en la segunda parte Bueno, lo que decía, la alineación, que me lío En la delantera hemos salido con Cristiano Ronaldo por la izquierda Abel por la derecha y Morata Que yo creo que ha sido el más destacado de los tres Como delantero centro Y lo dicho, el Real Madrid, la verdad Hoy tenía que salir con una actitud que no salió el otro día Y tampoco ha salido O sea, el Madrid otra vez ha salido ahí a especular Las Palmas ha llevado el control del partido Ha llevado la posesión He visto ratos donde Las Palmas tenía un 60% de posesión Tenía el partido controlado, no sufría El Madrid muy impreciso en la zona de ataque El centro del campo tampoco que moviera el balón a gran velocidad Por lo tanto, pues la verdad es que el partido muy espeso del Madrid Y lo dicho, le ha costado muchísimo generar ocasiones claras Las ocasiones que ha generado siempre cometían alguna torpeza Como algún resbalón, algún tropiezo Como Cristiano Ronaldo que ha tenido un tropiezo ahí torpe Cuando ha hecho una gran jugada Morata Y finalmente, pues nada Mucho centro, mucho centrito Pero nada O sea, ocasiones claras, claras, claras Es decir, vamos a hacer lucir al portero Pues nada de nada, ¿no? Poquito, poquito Dos o tres y gracias Y Las Palmas, pues lo dicho, ¿no? Tampoco que ha hecho un partidazo interestelar De decir, joder, nos han mareado Pero en ataque han hecho mil ocasiones No, para nada O sea, han tocado el balón tranquilamente Han movido el balón ahí con pausa El Madrid viéndolas venir No presionaba mucho Y han jugado muy cómodo Las Palmas, la verdad Por lo tanto, el Real Madrid, pues, no sé Es que yo creo que le falta ambición, ¿no? Le está faltando ambición estos últimos partidos Lo veo muy despistado Aparte, se ha adelantado dos veces, repito, en el marcador Y no ha sabido controlar el partido O sea, no puede ser que es un gol Y Las Palmas esté dominando otro partido Coño, tienes que ponerte a controlar tú el partido El partido lo manejas tú Que vengan Las Palmas para arriba Y tú pillarle al contraataque Eso sería lo normal y corriente, pero no Nos han empatado rapidísimo en el 1-1 Luego con el 1-2 nos han vuelto a empatar De otro rebote, en fin O sea, un desastre el partido de hoy Pero repito, es una cosa que ya viene de lejos No es una cosa de hoy nada más Contra el Villarreal fue un desastre Contra el Español fue un desastre Aunque ganamos Contra el Sporting de Lisboa Pues también fue un desastre En fin, es una cosa que ya viene de carrera de atrás ¿No? Y bueno Los cambios tampoco arreglan nada El Madrid va haciendo rotaciones en cada partido Y tampoco va consiguiendo formar un grupo ¿No? Las lesiones evidentemente también afectan Porque Casemiro es indispensable Lo que a mí me parece un poco vergonzoso Que Casemiro sea indispensable Ante equipos de menor nivel ¿No? Me parece increíble O sea, lo vería normal si Casemiro dice Joder, le falta Casemiro contra el Barça Es importantísimo Pero coño, estamos jugando partidos tampoco de nivel muy alto ¿No? Yo creo que Casemiro tampoco hace tanta falta en estos partidos Pero parece que ser que tiene que jugar el 100% de los partidos O si no, no somos una mierda ¿No? En fin, muy decepcionado la verdad el partido Muy aburrido El Madrid muy impreciso, repito Muy decepcionante Encima el Barça ha ganado 0-5 contra el Sporting Cosa que esperábamos todos, la verdad Porque el Sporting es como el Barça B Y bueno, pues nada El Barça se sitúa a un punto Podríamos haberle metido una buena distancia al Barça El miércoles pasado Y no lo hicimos Y ahora pues están a un punto ¿Qué quieres que te diga? Esto pinta mal Pinta mal porque si queremos ganar la Liga Pues estos puntos no los podemos dejar escapar Pero, pues los estamos dejando escapar Nos cuesta mucho marcar goles Un equipo que dicen que tiene tanta pegada Pues ya está gastando muchísimo marcar goles esta temporada La BBC no funciona Y bueno, pues esto es lo que hay Esto es lo que hay Vamos a ver si Contra el Dortmund La verdad pinta negro Porque el Dortmund Es un gran equipo Juega muy bien Tiene unas balas arriba increíbles Y en su casa pues son muy peligrosos O sea que el Madrid tiene que esforzarse muchísimo Para ganar un partido contra el Dortmund Vamos a ver qué pasa En Champions Porque yo lo veo muy complicado Señoras y señores No sé qué pensaréis vosotros Qué os está pareciendo este Real Madrid hasta el momento Podéis opinar como siempre en los comentarios Un saludo para todos Y recordad Los likes son totalmente gratuitos Señoras y señores Hay que aprovechar la oferta Nos vemos